Ey, este 12 de diciembre, ¿te acordás la canción que decía Santa Fe, escuchá mi acordeón, eso lo va a hacer Azul Carrizo Pero la voz, la voz pionera de esa canción es mi hermano Betty Te lo dice así, escuchá Más o menos así dice Que cosa imposible, respirar tu aliento Que extraño y prohibido decirte te quiero Que con tu presencia, amor yo me muero Cuando el mar se agite, desnudo tu cuerpo Parámetro, parámetro, parámetro Ey, no te lo podés perder, vos fijate